Vamos por la recuperación y rescate de nuestros comerciantes pequeños y grandes. Vamos por la resolución de los problemas de las industrias que son el sustento principal de todos los municipios. Vamos para que todos los ciudadanos sin partido y con él formen parte de las grandes decisiones que transforman nuestro país. Como son los referentos. Vamos por la recuperación de la brújula social y retomar nuestro rumbo. Vamos por la universalidad del programa 65 y más. Vamos con justicia y solidaridad por los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Nuestros ancianos, las madres adolescentes, los maquinados. Vamos por los derechos de las niñas y los niños, por las mujeres y los hombres, por los niños y jóvenes que requieren una educación especial. Por los indígenas, por los que no tienen un abono y son escuchados. Por la unión, el amor y la alegría de las familias. Por las personas de diferentes, de preferencias sexuales diferentes. Vamos por un cambio estructural de fondo. No más paternalismo. No más populismo. Voy a trabajar con nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos. Por ustedes y por mí. Por eso les pido que como amigos me acompañen a las calles para dar la cara a nuestra gente. Comprometernos ante cada mujer, cada hombre, cada joven y cada anciano, cada niño. Para que recuperen su confianza en sí mismos. ¡Muy bien! Bye. 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 Bye.